La reina contra la cucaracha La unidad terrestre es que estén en un rango de 5 hasta cuerpo a cuerpo Es decir que tiene o parte con más 1 de armadura y tiene 175 de vida Por su parte la cucaracha, ¿qué tipo de ataque tiene? Pues es un ataque como sabéis a distancia, con saliva ácida Causa un daño de 16, tiene un alcance de 4 y es capaz de hacer un disparo cada 2 segundos Es una unidad que es terrestre y bueno, tiene 145 de vida Bueno, ¿y qué va a pasar si enfrentamos a ambas unidades? Podremos defendernos con nuestra reina de una cucaracha Ambas unidades tienen mucha vida Con lo cual pues tardan en acabarla una con la otra Pero finalmente vemos que con una cucaracha que venga a atacarnos Si solo tenemos una reina, pues la reina va a caer y la cucaracha nos va a matar la reina Vamos a aumentar otra reina Dos reinas, vamos a ver si son capaces de defenderse de la cucaracha Aquí, pues la vida de la cucaracha va bajando el doble de rápido Y no le da tiempo siquiera a matar ni siquiera a una de nuestras reinas ¿Vale? Vamos a aumentar A dos cucarachas para dos reinas Vamos a ver que ocurre Va bajando la vida de la cucaracha pero también la de la reina Y ahora que queda solo Durante un periodo de tiempo dos cucarachas contra una reina Pues lógicamente la cucaracha como también es una unidad que tiene bastante resistencia Y tiene también el uno de armaduras que no lo hemos dicho antes Pues están muy igualadas en cuanto a daño y a resistencia Finalmente gana las cucarachas En proporciones uno a uno las cucarachas ganan a la reina No nos podemos defender solo con la reina de las cucarachas Ahora vemos que lógicamente con tres reinas Si son suficientes como para acabar con la cucaracha Ya quedan en inferioridad Y la última prueba que vamos a hacer Es de cuatro reinas contra tres cucarachas A ver si consiguen ganar las cucarachas o las reinas Veamos que ya se va viendo que las reinas están en ventaja Vale, y acaban con las cucarachas Cuatro reinas acaban fácilmente con tres cucarachas Se ve bien incluso tres reinas Por lo tanto, conclusión Una reina contra una cucaracha pierde No nos podemos defender de una cucaracha que venga a atacarnos solo con una reina Necesitaremos al menos dos reinas Siempre tendremos que tener una reina más que el número de cucarachas Si es que no tenemos otra cosa con la que defendernos nada más que reinas ¿De acuerdo? Pues eso es todo, espero que os haya sido útil Como siempre, desearos suerte, que os divirtáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!